Bienvenidos a este nuevo recorrido en la tienda Goodwill Vamos a comenzar con este vestido de la marca Verónica Bird Está súper bonito, bastante así como estilo bohemio Cuento chicas que este vestido lo tienen en etiqueta rosada por $14.99 Pero en una tienda este vestido te puede costar hasta $300 Así que pues $15 todavía está aceptable Miren qué bonito este, qué romántico por $15.99 Y por acá tenemos bastante variedad de colores y estilos Y si eres nuevo acá en el canal, voy a decirte que usualmente a las tiendas donde voy Los vestidos valen $7.99 Pero estas tiendas tienen un especial que es etiqueta rosada Que le ponen un precio un poco más alto Qué buena idea de Google de colocar un sticker con la talla de los zapatos Me parece que eso facilita la compra Miren esos coach están bonitos Por acá tienen unos Jimmy Choo también muy bonitos El precio de estos zapatos estaba entre $24 y $29.99 Y por acá tenían estas bolsas llenas de Lego Con precios que oscilaban entre los $9.99 y los $14.99 Miren qué bonita, me gustó esto Es como para poner las tortas quizás Vamos a ver qué precio tenía Bueno por aquí ven $2.99 Para colocarla así outdoor Y miren chicas está nuevecito Todavía es de la marca Crate & Barrel Y por aquí conseguí esta cestica que la verdad que me encantó Lo pensé como para poner la fruta Pero después pensé quizás se pone un poquito Messi ¿Verdad? Porque como los cuadritos son tan grandes Así que la dejé Miren aquella también estaba muy bonita Pero después que dejé esa cestica La verdad es que como que me arrepentí Porque si estaba muy bonita Aunque sea para decorar Y por aquí tenemos esto muy hermoso Para poner las velitas A mí en lo particular me encanta tener velas en la casa Miren qué bello están los portarretratos Este así como de ramitas está muy lindo Por tan solo $1.99 Y si te gusta el glam Pues este es para ti con esas piedras brillantes Y miren yo no sé si a ustedes les pasa Pero yo tengo un Goodwill para cada cosa que ando buscando Por lo menos esta locación tiene cosas muy bonitas de decoración Miren qué lindo estos portarretratos tan coloridos Estos estaban pidiendo $3.99 Y bueno también tengo otros Goodwill que son buenísimos para la ropa Entonces por eso es que todos los días tengo que recorrer Aunque sea dos Goodwill chicos Cuéntenme si a ustedes también les pasa igual Miren qué bonito está este perrito Esta figurita para las personas que les gustan los perritos Y bueno por aquí tenemos hoy bastante misceláneos Miren estos platicos que son para colocar la mazorca O el maíz Como le dicen en tu país al maíz Estaban $3.99 Es una marca buena de paso Yo espero que sean los $3.99 Porque cada uno por $3.99 Si se me hace que está un poquito costoso No sé Yo pienso que también algunas veces a las cosas de cerámica Los platos y los vasos acá en Google Pues como que se pasan un poquito con esos precios Considerando que en tiendas como Marshalls y TJ Maxx También consigues cosas bonitas Y también de buena calidad Pues pienso que aquí deberían bajarle esos precios Miren qué bonito está también esto Son como para colocar esas velitas pequeñitas Esta es una tienda que está basada en Europa También puedes conseguir esos productos online Y de verdad que tienen cosas muy bonitas Miren muchachas la cantidad de vasos Copas Lo que tú quieras Puedes conseguir acá en la tienda de segunda Miren esta copa Qué bonita así como navideña Y miren muchachas Nunca vayan a regalar ese estilo de copas Porque cómo consigo yo aquí nuevecitas Que se ve que la regalaron Y la gente pues la donó Miren qué bonita está esta bolsa Estilo así como bohemio Miren esta nueva con etiqueta también Esto me encantó para colocar las velas Muchachas Está pero de lo más bonito En cuatro dólares con noventa y nueve Creo que marcaba Y por aquí tenemos este cuadrito de Daisy Que también está súper bonito Y bastante feliz Acá tenemos este otro Como para ponerlo en el área de café Y miren que también habían como para niños Este estaba pintado a mano Bastante original Y qué les parece esta sillita antigua mecedora Es como para niños Y la madera se ve bastante buena Yo creo que ya no hacen juguetes Ni sillas para niños de esta calidad Muchachas esta marca se llama Bern Esta marca es muy costosa Cuando la compras en la tienda Estamos hablando de 600 hasta 1500 dólares Y aquí te la llevas por solo 9.99 Y miren chicas Aquí vamos vía a otra tienda Y me llamó la atención Esta persona que bueno Es un homeless Obviamente está vendiendo su arte Acá en la esquina Y está pidiendo solamente donaciones Y esto me hizo pensar Qué sucedería si esta persona Pusiera este tipo de arte en una galería Seguro se vendería por unas cantidades absurdas Ustedes qué creen Y hoy me animé a revisar la ropa de hombre Y miren conseguí esta camisa Que resulta y pasa que es de mujer Y cómo sé que es de mujer Por donde están los botones De lado izquierdo Y de paso la camisa es de muy buena calidad Nueva con etiqueta Costaba 158 dólares Y si notan aquí Esta camisa de hombres Tiene los botones del lado derecho Así que pues ya tienen ese truquito Imagínense chicas Que acá las camisas de hombre Cuestan igual que las mangas largas de mujer Tan solo 5 dólares con 99 Entonces imagínate Te estás llevando una camisa De casi 200 dólares Por tan solo 5.99 Por supuesto que vale la pena Visitar tu tienda de segunda Esta camisa es de una tienda muy buena También que vende ropa de caballeros La calidad está excelente Miren tenemos bastante variedad También tenemos bonobos Para la gente que le gusta esta marca Y lo que está interesado Es que sea ropa nueva con etiqueta Pues aquí también tenemos Miren esta Esta novesita con la etiqueta Por 5.99 Miren qué bonito Esto es así como de cerámica Y dice muchas gracias Por tu amistad Por tan solo 1.99 Aquí tenemos este set De biberones Benflo de vidrio Estos estaban en 3 dólares con 99 Miren qué bonitos Estos candelabros Están nuevecitos Con su etiqueta Costaban 6 dólares En la tienda Ross Aquí lo tenían en 2 dólares Y miren Me gustó mucho este envase Pero eso de verdad Que iba a ser una compra impulsiva Porque no tenía nada Que poner ahí adentro Pero díganme si no está Súper bonito Sobre todo el color Me gustó bastante Y por aquí nos conseguimos Este oso dormilón Qué cómico Cuando lo vi De lejos 20 dólares Y para las amantes De Chanel Y de los logos Te tengo esta mesita Estaban pidiendo 99 dólares Y miren Esas lámparas altas Se ven que quizás Eran como de una boutique O de un hotel Y también conseguí esto Que me pareció Súper práctico Es para guindar Las bufandas También me gustó muchísimo Esta carterita Chicas Y además Que estaba nuevecita Miren Tan solo 4 dólares Con 99 ¿Dónde conseguimos Estos precios? Es de la tienda Zara Miren Qué hermosa Está para el verano También me llamó La atención Esta lámpara Por 4.99 dólares También Y por aquí Estaban sacando Este rack Que estaba Llenito De ropa De camisas Para caballeros Muchachas Recuerden Que 5.99 Esta por lo menos Estaba nueva Y también Marcaba Pues más de 100 dólares Está súper bonito Este estilo Por acá Conseguí Estas dos De Lululemon Que a mí Se me vende Súper rápido Y en esta área Que había mucha ropa Conseguí Este leggings De la marca Spanx Está nuevecito Este modelo En particular Se vende Súper rápido Usualmente En 70 dólares Vamos a ver Ya les estaré Informando Cómo nos va Con ese jean Y miren Este de atleta También estaba Muy lindo Por el momento Me llevo El Spanx Y saben Que siempre Hay muchas tiendas Que donan cosas Por lo menos En esta oportunidad Había muchísimas De estas cositas Que son como Para poner Los cosméticos De la marca Milk Estaban nuevecitos Y una marca Que de verdad Que he estado Consiguiendo bastante Y resulta Que se revende Bastante rápido Es Abercrombie Sobre todo Si es tan nueva Con etiqueta Este vestido Costaba Acá en Estados Unidos 96 dólares Acá te lo puedes llevar Por tan solo 7 dólares Con 99 Y buscando Buscando En lo que son Jeans Conseguimos Este de la marca Page Yo les voy a decir Que la verdad Que los jeans Ahorita No estoy comprando Mucho A menos que sea Un estilo Que se esté Va llevando Bastante Miren Este por lo menos De Lily Pulitzer Lily Pulitzer Siempre se vende Bien Así que Siempre Lo agarro Chicas Pero los jeans Ahorita No estoy comprando Mucho Como les decía Porque pues Las tiendas Como Nordstrom Rack Y TJ Maxx Y a veces Marshalls Tienen marcas Que son bastante Buenas Y las venden A 49 dólares Entonces Es súper accesible Ahorita Comprar Un jean De marca Así que Pues No sé Casi nunca Los estoy agarrando Para revenderlo Cuéntame Si tú todavía Revendes jeans Un jean Es Un jean Chau y chicas acá me vine para lo que es el Google Outlet y conseguí esta camisa Ralph Lauren las camisas Ralph Lauren que tienen la etiqueta negra hechas en Italia se revenden muy bien en The Real Real y bastante rápido también conseguí esta lucita de la marca Mili que voy a estar dando en uno de los reseller box y por cierto si te interesa revender hacerte de un dinerito extra pero no te gusta ir al Google o no tienes tiempo pues te invito a que visites la aplicación Poshmark por acá abajo en la descripción te voy a dejar un código para que te den 10 dólares y allí puedas ver todos los reseller box que están disponibles en mi closet esta etiqueta en la ropa St. John se revende bastante bien y rápido y bueno chicas yo con estas imágenes voy a dejar este bellito hasta aquí te invito a que actives esa campanita para que te enteres cuando viene el próximo recorrido como siempre les digo muchas gracias por estar aquí nos vemos la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!